Son cinco chicas que salen a menudo. Dinos lo mejor y lo peor que has hecho en la vida. Lo mejor. Y lo peor. Ok, ¿escuchan, reinas? Robamos cosas que valen cientos de miles. No, no entiendes. Todo es caos. Claro que lo vamos a resolver juntas. Por las Barracuda Queens. ¿Les gusta la champaña? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿A quién no le gusta la champaña? Rhythm, rhythm is a dancer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!